El apostolado modelo de mujer prepara un curso para señoritas de 11 a 18 años de edad que iniciará este jueves 26 de septiembre, priorizando en sus clases los valores, virtudes y belleza. Su organizadora, Gabriela González, da detalles a telereportaje sobre las áreas que tocará el curso y su objetivo. Este es un curso que se ha venido realizando desde hace aproximadamente 10 años. Es dirigido a niñas de sexto de primaria hasta tercero de secundaria y también si quieren las niñas de prepa son bienvenidas. Les damos materias muy bonitas que las niñas aprendan a automaquillarse, pero de acuerdo a su edad. Imagen, esto se refiere específicamente a que aprendan a vestirse con clase, pero a la moda. También se les da una materia de etiqueta y protocolo. También es caminado, corte y proyección para que las niñas desde chiquitas aprendan a caminar y corregirles el caminado. También hay otra materia que es bien importante, que es la dignidad de la mujer y autoestima. Esto todo junto, la verdad que les ayuda muchísimo a las niñas porque les da mucha seguridad. Son cursos que se van dando año con año. Esto va con el programa escolar. Aún hay espacios disponibles para el curso y se pueden comunicar al número 9933113367 para apartar un lugar. El curso incluye una fotografía tamaño 8x10 a color con una fotógrafa profesional y se les queda de recuerdo a ellas dos manuales de protocolo de etiqueta y de automaquillaje. El curso cuesta 4.500 pesos. Puede ser en dos pagos y bueno, el enriquecimiento es maravilloso. Le sirve mucho a las niñas. Por último, su creadora envió un mensaje a las jóvenes tabasqueñas. Yo sé esa intuición de lo que las mujeres deben de aprender como para tener un buen matrimonio, que los chicos vean en ellas cosas positivas y que ellas tengan esa satisfacción de que están bien y de que valen. Y eso, su autoestima, justamente su autoestima me interesa mucho. Para Telerreportaje, Paola Telles.